¿Hablaste con papá? No, no, no me contesta. ¿Qué hacemos, Lola? No sé, vamos al hospital. ¿Bueno? Papá, ¿cómo está? ¿Cómo sigue mamá? Espérate, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, estamos bien los dos. Su mamá pasó una mala noche, pero ya está estable. Se está reponiendo. Qué bueno, porque nosotros íbamos a ir al hospital. No, a ver. No, no, no. Ustedes tienen que ir a clases. En cuanto salgan, si quieren pueden venir al hospital. Cualquier cosa yo les aviso. Los amo. Bye. Entonces yo tenía razón. Raquel está con Santiago. Sí, abuela. Los encontré juntos. Yo los vi. Ay, perdóname, hija, pero es que tu madre no tiene moral. No, y no sabes lo que sentí cuando los vi juntos, abuela. Moría de coraje. Y lo peor es que no puedo hacer nada porque no puedo contar con nadie, ni con mi hermano, ni con nadie. No, 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 conmigo. Conmigo puedes contar, mi amor, por favor. Ay, yo sabía, yo sabía que esos dos estaban juntos desde un principio. Pero por suerte tu padre nos tiene a nosotras para defenderlo. Abuela, no sé qué hacer. Lo primero que vamos a hacer es que te vienes a vivir conmigo. No quiero que estés un segundo más con tu madre. ¿Por qué dejaste ir a Fede a la escuela, Yamino? Hija, ¿qué haces ahí? Mi amor, quiero que vayamos a ver a tu psicóloga. Claro. Mamá se ha desentendido de todo. No, tu mamá nos va a ver en el consultorio. De hecho, yo le pedí que me dejara solas contigo. ¿No me dijiste que no tenía tiempo para ti? Pero estás de mala gana. Claro que no, mi amor. No me digas eso. Quiero que hablemos. Vuelteame a ver. Mira, ve, mira. Quiero que estemos como antes, hija. Eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿Sigues pensando que no me importas? ¿Sigues pensando que no me importa mi familia? Pues te equivocas. Te amo más que nada en este mundo, hija. Y lo único que quiero es verte feliz, mi amor. Entonces, hagamos un viaje juntos. Solo nosotros cuatro. ¿Cómo les fue la escuela? ¿Cómo está? También. ¿Podemos ver a mamá? ¿Cómo sigue? Bueno, a ver, tenemos que esperar primero a ver qué nos dice el doctor. Creo que mamá nos mintió. No estaba con la tía Lisa. Sí. Y bueno, su mamá ya habló conmigo. Me dijo que... Bueno, me mintió porque tenía miedo a que yo me enojara porque iba a trabajar. Ya después habló con su tía. ¿No se tocó? Sí. ¿Doctor? ¿Doctor Dí? ¿Cómo está? Ah, mejor. Está triste, pero eso es normal en estos casos. Le haré una última revisión. Y si ya está más compensada, lo mejor es que vuelva a casa y puedan tener una vida normal. O sea, ¿que la puede ir a la casa? Sí. Ya está bien, sí. ¿La podemos ver? Gracias. Sí, claro. Yo luego paso a verla. Sí. Gracias. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Vamos. Sí, sí. Ahorita nos vamos. Cuidado, sí. Sí, sí. ¡Papá! Buenas tardes. ¿Ya está listo todo? ¿Ya? ¿Ya listo así? ¿Eh? Sí, todo está ya listo. ¿Qué falta? ¿Ya está todo en orden? ¿Qué falta? ¿Ya está todo en orden? ¿Ya está todo en orden? ¿Qué falta? ¿Por qué te moviste? Hola, caras. ¿Qué? Estuvo increíble, estuvo increíble. ¿Qué pasa, Lola? Mamá, llevamos ojalá para arriba. Gracias, Lola. Oye, papá, me dijo Fede que ya regresaron del viaje y ya va a volver a la escuela. Qué bueno. ¿Cómo les fue? Bien. Bueno, me dijo que la pasaron increíble. Esas son las ventajas de tener dinero, ¿no? Nico, no todo en la vida es dinero. Hay mejores cosas que eso. ¿Como cuáles? Como un trabajo honesto, como ganarse las cosas con las manos. Oye, me dijo Nacho que lo estás haciendo muy bien, que lo estás ayudando mucho. Me siento muy orgulloso, qué bueno. Gracias, pa. Yo no sé cómo lo haces tú para trabajar tanto. Vamos, bueno, es un proyecto muy importante. Todo tiene que salir bastante bien. Sí. Oye, pa, ¿puedo manejar? Nico, ¿sabes qué? Ahorita no. Quiero llegar a la casa, quiero ver cómo está tu mamá. Bueno, ¿por qué no le marcas? Te va a decir que está bien y así puedo manejar yo. Bueno, a ver. Oye, ¿sabes qué? No te di mi celular, no lo traigo. ¿Quieres que yo le marque? A ver, márcale. No lo dejes. ¿Sabes qué? Creo que lo dejé en la casa. ¿Ya te contestó? No, pa, no contesta. Márcale a la casa, vámonos. Súbate, ya me preocupé. ¿Eh? No, tampoco me contesto. Caro, mamá. ¿Estás en casa? ¿Qué pasó? No, no contesta. No puede ser, seguramente se fue al hospital. Síguela insistiendo. Déjame buscar. Acá está. A ver. Ay, tengo una llamada perdida a tu mamá. Déjame llamarle. Caro. Equivocación, Raquel. Mira, Raquel, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Ay, perdón, Santiago. No te quería molestar, ¿eh? Sí, mira. Mira, perdón. Lo que pasa es que no es contigo. Estoy buscando a Carolina. Y justo dejé mi celular aquí en la casa y no la encuentro. Necesito hablar con ella. ¿Ya nació el bebé? No, no, no. Por eso estoy preocupado. Porque justo en estos días puede nacer. Ah, bueno. Pues entonces no te quito tu tiempo. Pero, digo, ya estamos aquí en México. Así que cuando vaya a ser el momento, ¿me puedes avisar para estar con ustedes, por favor? Sí, muy bien, perfecto. Gracias. Bye. ¿Sabes qué? Siguen insistiendo tu mamá. Vamos al hospital. Tío, vamos.